Aprendamos de Política Desde el Parlamento Andino queremos que conozcas las banderas de los países, repúblicas y estados que conforman a nuestro organismo. Hoy hablaremos de la bandera de la República del Ecuador. La bandera del Ecuador se compone de tres colores. La franja amarilla, que ocupa la mitad de la bandera, simboliza el oro, el sol, la riqueza y los recursos naturales que posee el Ecuador. La franja azul representa el Océano Pacífico y el cielo ecuatoriano. La franja roja simboliza la sangre que fue derramada por nuestros héroes en las luchas por la libertad y su independencia. Finalmente su escudo de armas, ubicado en centro, es el emblema nacional que representa el sentido de identidad de un pueblo y el homenaje a los próceres de nuestra historia. Debemos siempre considerar nuestra bandera como símbolo de respeto y admiración por su profundo significado. Estas relatan la historia de nuestra cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!